Hola gente, muy buenas a todos aquí Altair de vuelta en Star Citizen, hoy vamos a estar viendo la Zeus MK2, que salió en el Insight de la semana pasada, pero está un poquito ocupado, un buen vicio el Space Marine 2, malaudades el Divers, pues ha tenido ocupado, eso y probando las cosas que han ido metido en Star Citizen también, que no son pocas, mirándoles en arrelado bugs, mirándoles en arrelado otras cositas, pero dicho eso, vamos a hablar de la Zeus, y después la vamos a comparar con su competitor directa, la Spirit, o la serie Spirit. La Zeus nos vamos a tener dos variantes, tenemos la de exploración, la S, y después tenemos la Zeus de carga, que lamentablemente no va a ser el nombre de esa todavía, pero ya lo veremos, las comparamos a las dos con la Spirit C1, porque es la única que hace las dos cositas, un poquito. Y eso, vamos a dar al Insight, está por otro subtítulo, no lo veremos entero, porque hay una parte que cambia directamente a las pantallas, está chulo, no recomiendo verlo, pero solo veremos estos primeros minutitos, lo cual no está mal. Esta nave es hermosa, visualmente me encanta el estilo nuevo de R6, estilo angular, chulo, trae unas cositas muy muy bonitas que alguien no haya visto, creo que le va a gustar, y va a querer que la metan en alguna contranave, ese detalle que le ha metido a esta nave. Visualmente, eso es increíble. El RSI Zeus Mark II es una reimagina de la original RSI Zeus. Debería ser de todos, pero ahí por abajo. Esas líneas, esos ángulos. Esa simetría. Esa es un estilo, pero nos sentimos que es casi una mejora en el estilo, es una evolución del estilo. Y así que los jugadores van a apreciar la consistencia con otros RSI de RSI, pero puedes ver la avanzación tecnológica de RSI. Los judas y las cosas más bien son las si las llores de Antetright Super bisogneros. Aquí tenemos el número de J2 de suauits. La exploración y la de carga. Visualmente exterior solo hay un cambio, que son estos soportes que están aquí en el exterior. no es nada increíble simplemente visual porque está en el interior a cambio de ser más carga tiene menos fase interior con lo cual pues le posicionan esto como decir refuerzo visual de donde entender que esta nave está reforzada para poder hacer más cara pero solamente algo visual vale son idénticas so you've got your starter ship originally you've dipped your toes in a few gameplay loops and you just want to be able to do a bit more the zeuses allow you to do that with some friends so yeah it supports up to three crew members but you can you can fly it yourself if you want and if you've got a buddy they can man the turrets the zeuses for me are probably some of the best looking ships we've ever produced for star citizen i think they they really set a new visual standard in both their shape and style so when we release the zeus it comes with both the es and the cl both together in the same patch the es is the exploration focused variant of the zeus so it has a not a rampa que rápida que es larger hydrogen and quantum fuel tanks a larger radar and a more spacious living area so the cl the cargo version maximizes this cargo capacity does that by shunting the sort of central bulkhead towards the front of the ship so that increases the cargo capacity from 30 to 30 and 28 sqa at the expense of just really cramming in the living quarters to be much more compact Voy a pasar aquí un segundito, vamos a ir para atrás. La variante de carga tiene muchísima más capacidad de carga, por lo menos en papel, que la variante de exploración, la cual tiene lógica, pero es un punto que vamos a comparar con la Spirit y veréis que cambia muchísimo. Una cosa que se han hecho la serie Spirit, lo cual está muy chulo, a ver si consigo pillar aquí el frame. Aquí, perfecto. ¿Veis estas líneas azules? Los rectángulos y cosas azules. Vale, aquí es donde puedes colocar carga. Te han dejado marcado el tamaño del grid, perfecto, no es algo que tengas que probar, simplemente línea azul, zona de carga, no hay línea azul, no hay carga. Lo han hecho así para que sea fácil, visualmente se entienda que es donde va la carga, y segundo te deja claro por donde puedes pasar y hacer cosas para acceder a los módulos de la nave, que no tienen pocos. Capacidad de 32 a 128 SCU, a la costa de acceder a los cortes vivos, para ser mucho más compactos. 128 SCU de carga, la de carga es muy, muy bonito. La externa de la zona SARS-CoV-2 es muy reconocida de la zona 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 de la zona. Ya cambia la zona de la zona de la zona central. Ya ves esta biga zona central con estos marcas muy rápidos y accesibles, muy rápidos, muy fuentes, muy fuentes y accesibles. No, 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 no No, 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 no Poco brusco, pero lo que se afina es que el piloto tiene acceso a armas tamaño 4 Eso es lo que lleva el piloto El piloto solo tiene dos armas tamaño 4 y cuatro misibles tamaño 2 Cual no está nada mal, ¿vale? Está bastante bien Tendo en cuenta el estilo de nave que es, más que de sobra Y después tienes un artillero con una torreta con dos tamaño 3 Eso es así para las dos variantes de esta Para militar creo que se trae una torreta más Arriba Más creo que aún puede Así que ahí Ni tan mal Y aquí sí que vamos a pasar directamente a la de carga Me he pasado algo de largo Aquí Como veis la de carga de un rayo de latón en el culo Lo cual, creo que es un suceso Me encanta Hacen falta más de esos Lo cual es lo que es lo que es necesario Esto es posible que haya mucho más peso Así que queremos que balken la base Bulk up la main estructural puntos Así que tenemos un gran adicional brasil En el centro Y luego lo otro que una versión de carga Es necesitará Es un adicional Trust Así que queremos que balken la main Trusas de la rear Que te permiten de descargar Y esos downward pointes Trusas son en size Y añadir a esa La creciabilidad Que este vehículo Can lift un poco más De la base version y ahora vemos el interior de la nave misiles ahí perfecto aquí entonces la cabina como veis es estrechita pero es cómoda es simple lo cual yo agradezco a mí mi estilo de nave es que sea simple cómoda nada así muy muy grande está muy chulo está muy bien piloto y los dos copilotos lo bueno es que el piloto como está hacia adelante tiene un campo de visión prácticamente perfecto es una gozada tiene los torpedos y las armas calado con lo cual no tiene nada destruyéndote y no tiene ninguna barra metal de por medio aquí mira del punto de vista que tiene piloto está muy limpio puedes ver por los laterales un poquito puedes ver hacia abajo lo cual papá está muy contento con esto como luce aquí tenemos el rack de armas aquí son componentes si no me equivoco y como estáis viendo ya empiezan a tener los extintores porque se viene la mecánica así que preparados para sacar los fusibles la esclusa con el docking ring lo cual viene muy bien para acceder estando en el espacio puedo quedarte con lo que sea en un futuro los están de armaduras aquí en los brokers aquí tenemos los componentes y una escalera de mano porque algo que nos mostré en el principio lo quería guardar un poquito para ahora aquí la cara de mano está al exterior de esta manera no tienes que siempre entra por la rampa atrás entra por la escalera de mano lo cual es lo que creo que mucha gente va a pedir que le hagan a la c1 a la mercury a la carrack y a muchas otras naves que solamente tienen un punto de acceso porque la verdad es bastante exploiteable y la gente siempre gusta tener algo así de asesito rápido lo cual está muy muy bien así no soy capaz de pierdo el punto donde estamos para aquí perfecto esa escalera va a recibir mucho uso esa escalera tenemos el pasillo que lleva las dos habitaciones cocina y después la zona de habitación para ver que está la de exploración con lo cual tiene zonas más cómodas para la tripulación ya con la zona de habitación para ver que la zona de habitación de habitación y nuestro área de habitación con la versión de cartón la versión de la versión de clíper la versión de habitación tiene mucha más espacio dedicada a cargo como la versión sin embargo la versión de habitación que vale la versión de habitación para lograr esta es que están hablando ya de la variante de carga donde han tenido que modificar el interior para que le dentro los 128 ss de carga con lo cual sacrifica comodidad por ejemplo no tendrás tantas taquillas hay un armero que en vez de darle pasillo está aquí la zona de carga como veis la cocina es nerfeada lo de menos la zona del relajamiento ya no tiene sopa pero a cambio voy en pasos de 32 ss que tiene la variante de exploración a 128 un buen plus y ahí creo que es prácticamente todos me encanta como lo usé la nave súper bonita está muy bien hecha tengo una piada tengo una pilla aquí ya después hablando de los mcd es que de hecho la ceu si viene con ellos si habéis fijado las pantallitas cuando se montan en ella la ceu lo tiene o aquí con la que tiene los mcd nuevos lo cual oye no están nada mal para que aprender mucho no vale ahora viene la parte importante que mucha gente ha estado esperando siempre ha querido que es comparativa entre la ceu y la segunda spirit una vez que básicamente se van de la mano entrando cómo funcionan tamaño y básicamente todo pero hay cambios bastante específicos en él primero decir la ceu y hasta afuera la podéis comprar in game bastante fácil de pillar in game no sé si poner aquí el precio en game de dinero pero no es muy cara la nave eso hay que decirlo la puedes pillar in game es baratilla la ceu pues bueno todavía no está en el juego va a salir relativamente dentro de poco dependiendo cuánto está en el parche pero aún así tardará entre 3 a 4 meses en salir dentro del juego por dinero del juego mientras tanto pues bueno es más cara que la spirit 25 dolaritos más caro que la spirit si os sobra el dinero sois ricachones pues bueno os va a dar igual esta cantidad de dinero si no mi recomendación como siempre es esperad a que salga en game os lo pilláis por nada por simplemente jugar o lo acabáis pillando y la disfrutáis como un enano en vez de gastar dinero que bueno os va a dar de la cartera y en el riñón suite dicho eso vamos a empezar comparando la tripulación y la carga la ceus un otro tripulante y una carga 32 se us no sabemos si te lo aumentaron o no pero parece que se va a quedar tal y como es según el insight la segunda spirit 1 2 tripulante así que ya necesitas uno menos y lleva 64 se sube de carga el doble que la ceus de exploración lo cual no está mal siguiente tamaño la ceus es 46 metros largos 34 de ancho 8 de altura la segunda 46 con 5 43 con 5 y 10 metros altura el tema de largo es prácticamente lo mismo medio metro no es muy grande de ancho se lleva una buena distancia muy muy buena distancia son nueve metros y medio de distancia simplemente de ancho es normal ya que la ceus tiene no alas ninguna prácticamente mientras que la spirit pues bueno es el batmobile lo que viene siendo lo cual hace sexy y de altura son dos metritos lo cual no es mucho pero va a ser que entra en algún otro lugar siempre y cuando no tenga las alas hacia arriba aunque eso no lo sabemos todavía si eso es cierto después componentes parte clave para mucha mucha gente vamos a ignorar el radar vamos a ignorar el escáner vamos a ignorar los coolers el cel destruct y cualquier otra cosa que no sea la power plant el sitio en el hito cuando duráis y cosas así vale teus mk2 primero que nada power plant 2 power plant tamaño medio muy bien energía de sobra no tenés que modificarlo nunca a no ser que te metan los peores que hay en el juego que no lo harían después si el generator 4 tamaño 2 estaréis flipando viendo esto pero si habéis visto las notas de parche sabéis que esto se va a venir en muchas naves el tener más de uno o dos generadores de escudo u otros componentes prefieren eso a simplemente meterle componentes más grandes de esa manera lo puedes cambiar lo más interesante y para hacer que las naves tenga mucha más regeneración o no sin simplemente meter un componente más grande lo cual está bien que hace con más space y entretenido 4 tamaño 2 por cierto es una buena diferencia con la serie 1 que ahora lo miraremos y absolutamente nada más y nos vamos a cambiar la c1 tiene una sola power plant tamaño 2 mismo tamaño nada mal y después tiene un solo generador de escudo tamaño 2 así que la ceus tiene 4 veces la capacidad de escudos y el doble de power plant pero le hace falta ese es el rollo porque cuatro escudos para consumir mucho ahora propulsión y thrusters lo único nos interesa aquí es el quantum drive el fuel tank y el quantum fuel tank el resto lo cambia cada dos por tres quantum drive uno mediano porque no sabemos cuáles van a meter fuel tank uno tamaño 3 así que tenéis combustible para rato del normal y el quantum fuel tank uno tamaño 2 así que 3 4 lo mismo combustible para rato de sobra para ir y venir de micro techa hardcore sin ningún problema comparados a la spirit la spirit se trae un quantum drive tamaño 2 lo cual está muy bien se trae un fuel tank tamaño 3 el mismo que trae el de Zeus prácticamente lo cual está muy bien y un quantum fuel tank de tamaño 3 mucho más grande que el de la ceus pero tiene sentido porque esta nave tiene ciertas cosas mejores que la ceus de exploración porque te hace un poco de todo hace tanto exploración como hace de carga por eso tenga el doble de carga de la ceus de exploración y tenga más combustible cuanto tema de armamento ahora viene lo importante para mucha gente que siempre están obsesionados con el pv y pvp no les culpo porque soy igual la ceus se trae en dos tamaños 4 para pilotos y una torreta remota controlada por un artillero con dos tamaño 3 no está nada mal y de misiles se trae dos tamaño 2 2 hardpoint tamaño 4 con 4 misiles tamaño 2 nada nada malta la ce1 a cambio se trae 4 misiles tamaño 3 2 hardpoint tamaño 4 lo cual oye no está nada nada mal una torreta remota con un tractor wing así que no tenéis armamento de extra una torreta pero después si se traen cuatro armas tamaño 3 para el piloto aquí es donde viene la discusión que mucha gente va a tener y vamos a utilizar la hurricane para esto mismo vale vamos a ir aquí vamos a ponerle cañones láser tamaño 3 y aquí cañones láser tamaño 4 como veis aquí tenéis la diferencia de ps entre 4 tamaño 3 y 4 tamaño y dos tamaños 4 hay gente que va a ver esto y automáticamente va a pensar que la spirit es mucho mejor en combate que la ceus si sólo miramos el piloto en números como tal si es mejor pero tenéis en cuenta una cosa con esto vas a tener que pegar más tiros que él te va a tener que pegar con esto porque estos desgraciadetes hacen casi 700 de daño por hostia lo cual duele pero estas son así siguen pegando 450 tampoco quieres que te peguen más de una sola vez así que ahí ya va a gustos colores y queda ahí a vuestro propio gusto que no hay ningún problema hacia cabo como si no queréis llevar a armar si yo hago muchas naves dicho eso eso es con la ceus es vamos a ver un poquito el mapa interior para que el que le interese este es el mapa interés traeremos a la nave vale la cabina y lo que eres con el docking ring las caneritas con los componentes es una habitación como entrar y la zona de carga muy bonito muy bien hecho la nave ya que traes todos las especificaciones de ella no está nada mal pero tenemos que hablar la de carga la c l la de carga bueno no cambia mucho entre matriculación 1 a 3 y siendo más que la c 1 capacidad de carga 128 es el doble de lo que lleva nuestra querida spirit y que hoy no está nada mal pero ha sido prácticamente el mismo que la ceus de exploración así que se lo diferencie ahí ya aquí es a gusto si queréis una que sea de exploración una que sea de carga el tema de tamaño es exactamente el mismo así que no tenéis tamaño extra y en temas de componentes tenemos dos poblados tamaño 2 3 generadores escudos tamaño 2 así que tenéis uno menos que la ceus de exploración pero seguí teniendo dos más que la seguro spirit de que oye y siendo tanqui el tema de propulsión un tamaño 2 quantum drive un quantum un fuel tank de tamaño 2 y un quantum fuel tank de tamaño 2 bueno entonces los filtros normales de tamaño 2 lo cual no está nada nada mal y el tema armamento se trae exactamente lo mismo bueno hay que poner 2 tamaño 4 que no está poniendo nada pero puedes poner armas hacia y a cabo siempre están vacíos y que 2 tamaño 4 torretas se trae una con 2 tamaño 3 y después se trae los misiles 4 tamaño 2 y que siguen siendo dos hardpoints de tamaño 4 después lo que si tenéis es la torreta remota aquí detrás con el tractor bing lo cual hoy en detrás autoridades vale está muy bien mapa interior de la ceus cl lo tenemos aquí como veis la zona de carga es mucho más amplia se ha cortado en la zona de habitáculo pero restos y siempre idéntico lo único que han cambiado es esto aquí detrás y aquí tenéis las especificaciones de la nave lo cual no está nada nada más está muy muy bien la segunda es básicamente la competidora como tal mucha gente podría haber también dicho la cool las black porque así acabó entrar a la misma categoría o incluso la freelancer y es verdad esas entran casi la misma categoría y si nos vamos a la freelancer pues bueno freelancer más es una junkie y hace bastante más que el resto donde está aquí y Gracias. Dicho eso, dejadme en los comentarios qué pensáis de la Zeus, tanto la de exploración como la de carga, y nos vemos en la próxima. Adiós.